Soy embajadora de la Fuerza de la Ciudad de México, que terminó el 15, fui junto con Tinieblas, estuvimos con todos lados. Voy a grabar mi sencillo a San José, California, grabé dos sencillos. El primero ya está en IQ, que se llama aquí, con bandas hinaloenses, mi productor es Arturo Leiva, que también es productor del Chapa de Tlaloa. Y luego me dieron el micrófono de oro, y luego el día 7, 8 de julio voy a cantar en las ferreras de Nascar, aquí en el autódromo, aquí en DF, el himno nacional, y mi canción en sus cinco sentidos. Pues vamos a estar muy al pendiente, sabes que se te admira y se te quiere. Gracias amigos, gracias a todos los espectadores, siganme en Twitter, en arroba Liz Clapez, Facebook, diagonal Liz Clapez, y dame de iTunes en sus cinco sentidos. Adiós.